Hola, buenas ¿Dónde hice yo el buquete? Aquí Hijo puta PIN PIN, PIN, PIN Puta, mira como intenté ir, mira como intenté ir al coche Tu confía Cuando un colon es asesinado por el EDF la moral cae Si tu matas un colon traicionas su confianza y la caída de moral es mayor Yo no he matado, creo ¿Van a pagar por esto? Vale Ahora voy por acá Como esto lo destruyo y ya no está esto Es una putada Es una putada lo que te estaba comentando Que sacan un juego que supuestamente tiene que ser mejor y al final acaba siendo peor O sea, en el sentido menos de destrucción, menos no sé qué, menos no sé cuánto Pero simplemente por eso, tío, porque Priman por querer hacer algo bien Y al final lo hacen mal De cierto modo lo entiendo, también te digo ¿Qué hijos de puta? Vale, 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 vale Torre de... Si no hay más, ¿no? Que se sobreentiende como torre de comunicación Hola Si no hay más, ¿no? Ahora, coño La mierda a tiempo, tío Pues lo voy a hacer otra vez Buah, las minas, tío Las putas minas Ok Chao, chao Hola, buenas Exagerado Tampoco es para tanto No te pongas así Esto es... no Dos por uno Uy Yo me he llegado a cargar edificios solo matando a esta gente Normalmente no me gusta que vengan refuerzos Por el simple hecho de que si mueren me bajan la morda ¿Qué cojones acaba de pasar? Iros 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 Lo siento Tampoco Iros 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 No, 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 no Yo me estoy cargando cosas, no tengo ni puta idea de que me estoy cargando Ok Ese está a punto de caerse Tienen escopeta Dios, los he enfadado de verdad Hijo de puta, míralo Ah, no, lo he matado Que queda nada para que se destruya Lo vemos en dos horas Ok, tío Mato ahí encima No, 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 no Vale, no hay nada más No Muchas gracias Muchas gracias Quizás de puto detrás, ¿sabes? Que luego mi muerte es por mi culpa, supuestamente No me jodas Corre Si sigo vivo, claro Si no sigues vivo, también vienes, tío Del inframundo Hombre, esa puse Hombre, esa puse No, eso es la puse Deep Para cenar esta misión, el nivel de alerta debe ser ver. Venga, un poquito más. Hola, buenas. Listo. Comenzar el ataque. Si quieres sobrevivir, quédate dentro del cañón. Lo hemos quitado. Primer sensor destruido. Muy bien. Has captado la atención del EDF. What the... ¿Ok? Vale Arranca el motor Parque liberado Lanza misiles El lanzamisiles realmente era una mierda Oh, pero ya puedo coger la armadura Sigue controlando la mayoría de las zonas pobladas Vamos a necesitar tu ayuda para acabar con esto Ahora el comandante quiere que nos entreguemos el plan Si el EDS pierde el sector Perderá tu principal punto de ingresos en máster Vale Pero doy por hecho que No De hecho En Parker no me marca Ningún sitio más Aquí es donde empezamos Pero Pues a Dash Pues aquí Dust ya es más grande ¿Qué pasa? Gracias por ver el video Gracias por ver el video No me arrepiento de nada Corre Lobo Alec Persona Ya lo tienes Gracias por ver el video Chube Bien Y ahora Mierda No ha caído Ya ha caído Dale Sube Sube Lo siento Otro golpe Si no te estás Sosteniendo Con Mierda No Corre 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 Bah Mierda No 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 No. Ahora mismo no tengo que activarlo, ¿sabes? Porque si no... El destrozo no es pequeño. Hola, Anas. Quita. Ese coche es muy rápido. Oh, fuck. Oh, es verdad, aquí ya empiezo a tener los vehículos armados estos. Anas, ¿quieres ver una cosa muy divertida de este juego? Vale. Aquí hay un edificio o algo. Lo primero es que para tener tantísimos años se ve mejor de lo que pensaba. Sí, este es un remaster, pero coño, los remaster normalmente no es que se vean bien bien. Hola, buenas. Ay, no quería hacer eso. Voy a meter aquí y... Puedo crear putos terremotos. Con esta mochila. Es que se destruye todo y yo supongo... ... Oh, mierda. Hay mucha gente. Hace poco daño. Pero bueno. Tanqueta. Vale. Y lo que le estaba diciendo... ...a Rocky, que creo que tú no me has contestado. ¿Hago este juego rollo más completo o hago como siempre? Solo modo historia. Para despejar esta misión, el nivel de alerta debe ser... Vale. Vale. Hola. Mierda. Adiós. No entro mierda. Hasta luego. Nos vemos compas. Sueno. Vale. Venga. Vale. 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 Vale Pregunto porque hay gente que solo quiere el modo campaña y hay gente que quiere un juego más completo Vale Tres graciosos ahora activar la mochila Los mineros de Daz han organizado un encuentro en la zona Esperan una demostración pacífica Pero el EDF tiene otros planes El capitán Álvaro Gunas es de Salma Su unidad acabó con 300 asentamientos de Kaique Así que esperad fuerzas lejanas Si no hay algún argentino escapa de los trabajadores Ok No hay ningún vehículo armado Bueno Me tendré que conformar con este Gracias por ver el video